El evento se ha comenzado por Google Perú Tienen la página, espero que sepan un poco de nosotras Ahora sepan un poco más Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos ayeres, charlas, encuentros, eventos, etc. Para integrar al mayor número de actores posibles Al campo de tecnología Hemos hecho eventos como Race Girls Hemos hecho grupo de chicks Women Techmakers, Startup Fumos invitados por Edutech A dar una sesión a profesores Hemos trabajado también como empresarios por la educación También en un taller que les dan a más de casa Para que se integren con el tema del emprendedurismo Y fue una cosa muy interesante Tenemos el proyecto de Richie No Perú Y es, bueno, Meetup Que son esos eventos donde nos juntamos Para hablar de un tema específico de varios temas Y un montón de cosas más que están por venir Y aunque no lo aparezca O no lo sepas Esto O sea, esto no va No va O sea, realmente así No nos agregamos No excluimos Como pueden ver Hay muchos chicos De hecho, tenemos muchos chicos geniales Que nos apoyan en el tema de organización De voluntarios, etc. Así que eso también es para que puedan difundirlo Y bueno ¿Y cómo hacemos todo lo que hacemos? Lo hacemos con pasión Con sinergia entre comunidades Con voluntarios Con sponsors Con grants Que son una especie de concursos O de concursos de proyectos Donde te dan un financiamiento Para poder hacer Un proyecto Que de hecho fue un grant Que nos ayudó a ir a Cajamarca Y bueno Y ahora Es con WithPeruAcademy Y esa es la web Donde pueden ver los cursos que estamos dando WithPeruAcademy Es un proyecto más De WithPeru Con el cual buscamos Hacer sostenibles Porque muchas veces Los eventos salen de nuestro bolsillo Y bueno Y tampoco está bueno Siempre estar Dependiendo de los sponsors ¿No? O sea Es como En cualquier que tiene la vida No te vas a pasar la vida Pidiendo plata a otros Sino cuando tú puedes generar la plata Y esto No es lucro de nosotros Cubrimos los costos Y nos queda un pequeño superávit Que es lo que juntamos Para seguir haciendo proyectos Eso Y bueno Las redes sociales Ya tienen la página Tienen el Facebook Espero que todos Le hayan dado like Al fanpage Y este Tenemos el Twitter Y si tienen Twitter Y datos Y plan de datos Este es el hashtag Que utilizamos El hashtag WithPeruMigal Donde puedan comentar O simplemente buscar Los recursos Entonces ahora El hijo con Andrea Que también es founder de WithPeru Y nos va a tratar De un tema genial Y apasionante Para ella Gracias Gracias Hola a todos Gracias por venir Gracias Stephanie Por la introducción Mi nombre es Andrea Villanes Les voy a contar un poco Hoy día De qué es Analytics Cuál es el perfil De la carrera En este tema Cuáles son las oportunidades Aquí en Perú Y un poco en el extranjero Lo primero Que les quiero decir Es de que Hay mucha data Disponible Hoy en día Las empresas Acumulan Data Por todas partes Un supermercado Acumula data Cuando Una persona Paga con su tarjeta bonus O con la tarjeta de crédito Un banco Está recibiendo Transacciones Muchas muchas transacciones Día a día El gobierno Acumula datos Aunque no lo creamos De nosotros Por todas partes Las aerolíneas Con cada compra Acumulan Miles de miles De transacciones Entonces Todas las empresas Están en lo que se llama Una mina de oro Y no saben Qué hacer con ella ¿Ok? Data Hay por todas partes Las empresas Pueden incluso Comprar Data De otros De otras compañías ¿Ok? Entonces Por data No nos tenemos que preocupar Por lo que nos tenemos que preocupar Es Quién va a hacer Inferencias Quién va a extraer Información De esa data ¿Ok? Y a eso Nos vamos a A referir hoy día Que es La persona que se llama Data scientist El científico de la data Es esa persona Que es capaz De extraer Información Que las empresas Pueden Tomar acción En base a esa información Y producir Resultados diferentes ¿Ok? Entonces Antes de comenzar Les quiero contar un poquito Acerca de mí Y cuál fue Mi Mi El camino Que yo tomé Para llegar A esta A esta carrera Que se llama Analytics ¿Ok? Mi educación Estudié El bachiller En ingeniería informática Acá en la católica Me gradué En el 2002 Y luego Me fui a hacer Una maestría En Analytics Inmediatamente A la Universidad De Carolina del Norte ¿Ok? Esta maestría Llamada Masters Of Science In Analytics Era completamente nueva Yo fui la segunda Promoción Yo llegué Hablé con el director Y me dijo Por favor Ven ¿Ok? Entonces Yo bueno Es un riesgo Esa carrera Era desconocida Totalmente En esa época Sabíamos Que había mucha data Pero no sabíamos Cuál era el potencial ¿Ok? Entonces tú me haces riesgo Y ahora Las cosas son muy diferentes Ahora Esa maestría Tú no vas Y te dicen Por favor Ven Si no te dicen Espérate ahí Al costado Y nosotros te vamos A llamar Cuando sea necesario ¿Ok? Entonces En seis años Hemos visto Un incremento Increíble De gente interesada En estudiar esa maestría ¿Ok? Hace seis años La gente No sabía Las empresas No sabían mucho Que era Analytics Y ahora sí Ok Después de estudiar Esa maestría Me gustó tanto estudiar Que me fui a estudiar Otra maestría En la misma universidad En Computer Science Ok En Computer Science Es lo que es Ingeniería Informática Prácticamente Un poco de mi experiencia Trabajé dos años Con Walmart Walmart Es el mayor supermercado De Estados Unidos Tienen increíble cantidad De data Y yo estaba Encargada De analizar La data textual Ok Todo el texto Que es información Al fin y al cabo Los textos Son información Que se pueden convertir A números Ok Entonces Había que extraer Un poco de De información A partir de estos textos Y aquí Voy a presentar unos ejemplos Al final de la presentación De lo que se hizo Para Walmart Hice Después de trabajar Con la compañía Más grande De Estados Unidos Walmart Dije No, no Ya no quiero Esto Quiero ver Cómo es una compañía Más pequeña Y me fui a trabajar En una compañía Que De Carolina del Norte En la que No tenían nada Analitics Y me dijeron Es tu Tu deber Fundar Este departamento De analitics Ok Entonces fue una experiencia Totalmente diferente Hice mi tesis De maestría Con una empresa Que De repente la conocen EA Games Con un juego Que se llama Need for Speed Este juego Es de carreras Ok Para los que No están Yo no tenía idea Que era Need for Speed Cuando me dieron El tema Teníamos que encontrar A los tramposos De ese tema Ok De ese tema De esa carrera La compañía Tenía mucha Mucha data De cómo jugaba La gente En línea Y querían Extraer A los que Estaban usando Los bots Los robots A gente Que estaba Haciendo trampa Para poder detectarlos Y botarlos Después Ok Entonces esa es Otra aplicación De Analitics Y actualmente Trabajo en la maestría Que yo estudié Trabajo ahí Como Research Associate Haciendo Investigación Y enseñando a la vez Lo que es Analitics Un poco De actividades Extracurriculares Soy cofundadora De Women in Technology Perú Con Stephanie Rosa María Y Karen Que son absolutamente Geniales Ok Y que todo el mundo Debería trabajar Con personas como ellas Y aparte Tengo mi emprendimiento Que se llama Mentor Me En el cual Asesoramos a gente Que se quiere ir A estudiar maestrías A Estados Unidos Les voy a hablar Un poquito de eso Al final Ok Entonces comenzamos Con la definición De Analitics ¿Qué es Analitics? ¿Cuál es la meta De aplicar Lo que es Analitics? La meta De Analitics Es Derivar Y extraer Información Útil Lo que se llama Insights De una gran cantidad De datos Ok Ahorita hay lo que se llama El Big Data La data Grande Big Data Es un Lo que nosotros Llamamos Un baster Un término Que todo el mundo Lo usa Pero nadie sabe Lo que significa Ok Si vas a Twitter Y haces una búsqueda De Big Data Vas a encontrar Un montón de términos Que se refieren a eso Pero no Muchas Hay muchas definiciones Pero es prácticamente Big Data Es información Que en el pasado No se hubiese podido Analizar Porque no había Los recursos Suficientes Ok Entonces Analitics Trata con Big Data Trata con Data no tan grande Como son los terabytes Pueden ser gigabytes Pueden ser Millones de observaciones O pueden ser Miles de observaciones Pueden ser Miles de variables Lo que son Características de la data O pueden ser Unas 12 O 15 Variables Ok Entonces El objetivo Es extraer Data Que alguien pueda Tomar una acción Con eso Ok No se trata de reportes Reportes Era lo que era Business Intelligence Y ahí presentábamos Información De una manera Que alguien pudiera Ver los reportes Analytics Se trata de decir Pasa esto Y esto pasa Porque hay un porqué Y hay que darle Una información así Analytics Se trata de Explicarle Lo que Lo que obtuviste A tu compañero Que se sienta al costado tuyo En tu mismo equipo Y presentarle la misma información Al CEO Al gerente general De la empresa Y que nos puedan entender Lo mismo Ok Entonces eso es algo Que el estadístico No estaba acostumbrado A hacerlo La persona que estudia Estadística Pura Puede comunicarle Muy bien Las ideas Al jefe Superior Al supervisor Pero de repente Lo mandas a un gerente general Y no puede transmitirle Esas ideas De que es un valor P O un P-value O que significa Algo que sea Significant Importante Que tengan Sentido Entonces Tienen que Poderlo Comunicar A cualquier nivel Nivel gerencial O nivel Del mismo equipo De trabajo Cubre Una variedad De actividades Incluyendo El control De la data Lo que se llama Limpieza de datos La data Siempre Está muy sucia Las empresas Han ido recolectando Data Han ido recolectando La data Y no No han sabido Almacenarla De una manera Congruente Entonces La primer labor De un Data scientist Es limpiar Esa data Normalmente El trabajo Que te toma El 100% La limpieza De datos Te va a tomar Un 70% ¿Ok? Luego de que Tu data Está limpia O que tiene sentido Pasas al modelamiento Aplicar modelos Estadísticos A esa data Esto te toma Un 10% De tu tiempo O 20% ¿Ok? Y cuando Uno Haya modelado Extraído El significado Que le puede servir A alguien Tienes que presentar Esta información En una forma sencilla Que es la última parte Utilizar técnicas De visualización Mapas Lo que sea necesario Para que cualquier persona Lo pueda entender ¿Ok? Y esa es la última parte Entonces Hay tres etapas En esto que es Analytics Limpieza de datos Modelamiento Que es Prácticamente utilizar Las técnicas Que han utilizado Los estadísticos Por años De años De años Y que Computer Science O Analytics Pino Y le puso Un nombre bonito ¿Ok? Antes Los Neural Networks Los Networks Neuronales Las redes Neuronales Estadística La ha venido Usando Muchísimo tiempo Y no fue hasta que Computer Science Pino Y que le cambió El nombrecito A algo O Neural Networks Suena bien bonito Hasta que Simplemente Le dieron un twist Pero es simplemente Utilizar esas técnicas Que se han utilizado Por mucho tiempo Y luego De que Tú extraes El resultado Presentarlo De una manera sencilla ¿Ok? Entonces Ya hablamos De que hay data Por todas Todas partes ¿Ok? Pero hay ¿Qué es lo que falta? Y por lo que se hace Que Analytics Sea Una carrera Muy bien vista En este momento Hay falta de talento ¿Ok? Hay falta de gente Que combine Estas habilidades Que pueda Limpiar la data Modelarla Y presentarla De una forma sencilla ¿Ok? Eso es lo único Que está faltando Porque Ya les dije Que los estadísticos Llevan años De años De años Entrenando a gente Para que pueda Modelar La data Pero De repente No los están formando Para limpiar Tal cantidad De datos ¿Ok? O para presentar Los datos De una manera Sencilla Computer Science Ingeniería informática Nosotros Los ingenieros informáticos Sabemos programar Muy bien Podemos aprender Un nuevo lenguaje De programación Fácilmente Lo que nos Facilita Poder limpiar la data Pero ¿Qué pasa Con la parte De modelamiento Que el estadístico La tiene? Eso nos falta ¿Cierto? Entonces Analytics Es una carrera Que combina Tres cosas Limpieza Modelamiento Y presentación Entonces El data Scientist Tiene que tener Esas tres características ¿Ok? Presentar la información De una manera sencilla No es tarea fácil Los reportes Los reportes Que uno le da Al gerente general No pueden ser Los reportes De 100 páginas Al gerente general Tienes que dar Una página Que sea Un resumen Que diga En el primer párrafo Los hallazgos Los que has hallado En la data Y que es las acciones Que deben tomar Las recomendaciones En la primera página A él no le va a interesar Si aplicaste un Decision Tree O un Neural Network A él le interesa saber Que encontraste Y que es lo que Me estás recomendando ¿Ok? Para esto se necesita Un entrenamiento No es algo que Que salgamos Sabiendo de la universidad A presentar la información También es algo Que se necesita Entrenar A la gente ¿Ok? Entonces el data scientist Hace esto ¿Cuál es la demanda De Analytics? La demanda de Analytics Para el año 2018 Según McKinsey McKinsey es una empresa Consultora en Estados Unidos Dice de que va a haber Una demanda superior Del 50 al 60% En talento De Analytics ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a haber Va a haber Personas No entrenadas Para estas tareas Las empresas Van a seguir acumulando Exponencialmente Data Pero no va a haber Personas preparadas Para hacer eso ¿Ok? Entonces hay muchas Oportunidades En esta parte ¿Cuál es el perfil De carrera? Llevo Llevo Varios slides Hablando del Data Scientist El científico De la data ¿Ok? Buscando en internet Encontré este gráfico Este gráfico Salió en el Harvard Business Review Que dice ¿Cuál es el perfil De un Data Scientist? ¿Ok? Entonces Un círculo Dice que Necesita tener Algo de ingeniero Hablamos de la Limpieza de datos El El entender El problema ¿Ok? El ser lógico En plantear Una solución O un plan Tenemos Math Matemáticas Y estadísticas Modelamiento De datos Necesitamos Ser capaces De modelar De aplicar Neural Networks Decision 3 Regresión logística Regresión lineal Todas estas cosas Que nos ayudan A sacar Los insights A sacar La información De la data ¿Ok? Hacking Computer Science ¿Por qué Computer Science? Porque necesitamos Programar Ahorita voy a Describir un poco Las herramientas Que Utilizamos día a día Y van a ver Que en todas Se necesita programar Son muy pocas En las que vamos A hacer click Y Arrastrar las cosas Son muy pocas Incluso si arrastras Haces click Y arrastras cosas Es más peligroso Que tu programar Todo Entonces Necesitamos que la gente Sepa programar Hacking ¿Por qué hacking? Necesitamos gente Que se conecte Al API Al API De Google Maps Necesitamos gente Que Extraiga información De Twitter ¿Ok? No estamos Hablando de gente De que Malogre el modem Del gobierno Y que extraiga La data Que está en tu vida Y no Sino que Gente que sea Capaz de extraer Información De una manera Sencilla ¿Ok? De que No esperar Que la empresa Te dé data Sino Tú mismo Ir a Encontrar data Que puedas Ser de suplemento Para el proyecto Que estás analizando ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio De ser un Data Science? Este Este cuadro Muestra un poco El salario De los chicos Que salieron De la maestría En la que yo estudié Y en la que trabajo En este momento A lo largo de los años ¿Ok? 2008 Fue la primera promoción De esa carrera Salieron muy bien Todos salieron con trabajo De ahí vino la regresión Un caos ¿Ok? Entonces ahí hubo un bajo Pero desde el 2009 Ha estado prácticamente En su vida Y estos sueldos Son de Estados Unidos ¿Sí? Se comparan mucho Con Con los de un MBA ¿Ok? Lo bueno De estudiar Analytics Es que Llega a ser más barato Que estudiar un MBA Y hay esa proyección De que para el 2018 Va a haber una Va a haber un déficit De Analytics ¿Ustedes creen Que para el 2018 Va a haber un déficit Deficit de MBAs? Jamás Todo el mundo Estudia el MBA ¿Ok? Entonces Si se quieren mover Para una área En la que va a haber demanda Y los salarios Están Cada vez incrementándose Es Esta ¿Ok? Esta es Data real Data sacada De mi maestría Un poco las herramientas Que necesitamos Estudiar O Familiarizarnos Para hacer Analytics La Que más utilizamos En donde yo estoy En la región De Estados Unidos Donde yo estoy Es SAS ¿Ok? SAS es la compañía Más importante En lo que es Estadística Hacen un software Que se necesita Programar Tienen su propio Lenguaje de programación Y ellos Solamente se dedican A hacer Software Estadístico ¿Ok? Es una herramienta Muy buena Pero Una licencia Para una computadora Para un usuario Cuesta 90 mil dólares ¿Ok? Hay empresas Que si Lo necesitan usar Si o si O sea No tienen No se libra Bancos Y farmacéuticas Compañías farmacéuticas No pueden utilizar Otro software Que no sea SAS ¿Por qué? Porque el gobierno Viene y les dice Ok Ese es tu modelo Para decir A quienes les vas a dar Un préstamo bancario O no Dime cómo lo hiciste Y tienen que Decir cómo lo hicieron Con una herramienta Que sea Validada por el gobierno SAS es validado Por el gobierno ¿Ok? Empresas grandes Walmart A mí Walmart No me dejaba instalar Nada que no fuera Propietario Yo no podía instalar Airray No podía instalar Otras herramientas De las que voy a hablar Entonces ellos Y tienen suficiente dinero Para comprar Licencias Corporativas Que son lo que se llama Entonces Empresas grandes Bancos Y finanzas Bancos y farmacéuticas Tienen que utilizar Esa herramienta ¿Ok? R Es lo contrario R Es la herramienta Open source Que hace mucha competencia A SAS Las universidades Enseñan R Porque es gratis Pero Si te vas a trabajar En un banco Tienes que aprender SAS ¿Ok? Tiene unos trade-offs Ahí SPS También es una muy buena herramienta Es muy conocida En las ciencias sociales Los psicólogos La utilizan mucho Es un poco más de point and click No es mucho de programación SAS Y R Es bastante programación SPS Si tienes que hacer click Y Y Y hacer Python Python Es una herramienta Que está de moda En Estados Unidos Nosotros en el master La estamos comenzando A enseñar Con mucha fuerza Yo acabo de estar en el Python En Canadá Buenísima herramienta Tiene mucho potencial Para 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 el futuro Las librerías Que se llaman Pandas Anacondas Matlib Todas esas Esas Librerías Son las mejores Para Para hacer Analytics En este momento Es una herramienta Muy joven La En la conferencia De Python Todo el mundo era joven Algo muy diferente Cuando vas a una conferencia De SAS Que todo el mundo es viejo ¿Ok? Entonces esto Python es una muy buena Si van a aprender Una herramienta De esas cuatro SAS no la pueden aprender Porque no tienen acceso A la A la herramienta La que les recomiendo yo Es Python ¿Ok? Y yo la estoy aprendiendo Así que nos podemos Mandar mensajes ¿Ok? En el Python Estuve en una En una charla En la que El ponente decía ¿Quieren ser un Data Scientist? Necesitan aprender Algoritmos Estadística Algebra lineal SQL Python Java Y Scala No tengo ni idea Que es Scala ¿Ok? Java Sí, sabemos Entonces Eso es lo que Estaban recomendando Ahí en Python Entonces Más o menos Les he hablado De en qué podemos Aplicar Analytics En la maestría Que yo trabajo Tenemos proyectos Las empresas Vienen Y nos dicen Tengo esta data Ayúdame a extraer Valor De esa data Tenemos proyectos Con todas esas áreas Retail Telecomunicaciones Advertisement Farmacéuticas Todos los que se me quieren No les puedo hablar Mucho de los proyectos Porque firmamos Acuerdos Confidencial Del que sí les puedo contar Y que es un poco Da un poco de risa Desde la De la Oficina Central de Inteligencia De la CIA La CIA La CIA Vino y nos dijo Tenemos este proyecto Que es Hay un montón de data Y tenemos En esa data Hay una persona Que fue a un hospital Y esa persona Desapareció ¿Ok? Esa persona Está infectada De una enfermedad Que podía contaminar A todo el mundo Que hubiese estado Alrededor de él De toda esa data De todas esas personas Con muchas variables Diciéndonos Un montón de información Ustedes nos tienen que decir Quién es esta persona Y quiénes estuvieron Alrededor de esta persona ¿Ok? Entonces Un grupo de alumnos Se encargó De ese proyecto Y ese proyecto Fue como que un concurso Que hubo a nivel nacional Y nuestros alumnos Pudieron Fueron los primeros En decirle a la CIA Esta es la persona Y ustedes Para hacer el problema Más difícil Hubiesen tenido Que hacerlo De esta manera ¿Ok? Entonces Y fueron a ayudar A otros profesores En otros departamentos Entonces También hay deportes Viene el campeón Del Super Bowl No entiendo nada De fútbol americano Pero es prácticamente Predecir En Estados Unidos En el fútbol americano Hay lo que se llama Un draft Que es Cómo van Extrayendo los jugadores Cómo van escogiendo A los jugadores Los equipos ¿Ok? Vino el campeón Del Super Bowl Y dijo Hagan un algoritmo Para predecir Cómo va a ser Esa No sorteo Esa selección De jugadores Entonces Entonces Por ahí Por ahí van las cosas Aerolíneas ¿Qué hacemos Con las aerolíneas? Quieren saber Cuando uno está Comprando por internet ¿Cuál es la persona Que con más Light No sé ¿Qué es tu Con más Oportunidad Esa persona Va a comprar El pasaje O no? ¿Ok? Data Que es lo que se llama Web Analytics Viene No sé ¿Qué más? Reader Reader Normalmente Quieren Elevar las compras Con Con Oportunidades De marketing Telecomunicaciones Vino Cisco Nos dio un montón De data Tú te imaginas Que Cisco Siendo recolector De data Siendo Estando En software ¿Ustedes creen Que la data De Cisco Era la más limpia? No Era la más sucia Que habíamos visto En toda nuestra vida Y era la que más Nos dio La data La data más grande Que habíamos visto ¿Ok? Entonces hay Todos Todos Están interesados En Todas las áreas Están interesadas En saber Que se puede hacer Con esta data ¿Ok? Entonces Ahora les voy a contar Un poco De lo que hicimos Con Walmart En lo que es Text Mining ¿Ok? Entonces Text Mining Es una área De data mining Que se trata De analizar Data textual ¿Ok? Entonces Text Mining Tiene Varias Varias etapas En primer lugar La definición De text mining Es Encontrar Patrones Y Y Trends En data Textual ¿Ok? No estructurada Esto es lo que se llama No estructurada Porque No hay una estructura El texto puede ser De cualquier forma ¿Ok? Sumalizarla Y producir Un output Que sea útil Para tomar decisiones ¿Ok? Hay un input Que puede ser Data de Twitter Data de Encuestas Data de internet Los reviews Que hacen la gente En Amazon Por ejemplo ¿Ok? Toda esa data textual Va a un proceso Que se llama Text mining Que si me pongo A aplicar Text mining Que es Demoro Una semana ¿Ok? Entonces Es prácticamente Convertir esa data No estructurada En unos y ceros Para poder aplicar Los mismos algoritmos Que los estadísticos Han estado aplicando Por años Y para producir Lo que se llaman Clusters Que son segmentos ¿Ok? Segmentos O para producir Una categoría ¿Ok? Entonces hay dos tipos Hay clustering Que son segmentación O una predicción ¿Ok? En este caso Les voy a mostrar Los dos El primer ejemplo Que Que tengo Es que Walmart Estaba interesado En entender Un poco A sus clientes ¿Ok? Entonces Les mandaron Una encuesta Y les dijeron Dime Cuéntame áreas De tu vida Por las que Estás preocupado En este momento ¿Ok? Entonces la gente Se podía mandar A escribir Lo que sea ¿Ok? Si querían Escribir párrafos De párrafos Podían escribir Párrafos De párrafos Pero como a esa gente Le estás pagando No te van a escribir Párrafos De párrafos Te piden una línea Y dice Entonces la gente Decía Me preocupa Mi estabilidad Laboral Por ejemplo O Mi mamá Está enferma Y puede Que necesite Cirugía ¿Ok? Entonces la gente Podía hablarle De lo que quisiera Lo que encontramos Con text mining Y por qué Text mining Funciona Y por qué Podemos hacer segmentos Es que La gente Cuando preguntas A gran cantidad De gente La gente Habla de lo mismo ¿Ok? Entonces por eso Los segmentos Funcionan En la data Aplicando Lo que es Segmentación Clustering Encontramos Que habían Cinco Segmentos El segmento Más grande Estaba Preocupado Por la estabilidad ¿Estabilidad de qué? Estaba Esto fue más o menos Saliendo de la recesión En el 2010 Estaban Preocupados Por la seguridad De sus trabajos Estados Unidos Estaba saliendo De la recesión Pero todavía La gente Seguía preocupada Por su estabilidad Laboral Estaban Los fondos De jubilación Habían sido Impactados Por la recesión Y estaban Preocupados Por la economía Por los fondos De retiro Estaban preocupados Por los Esta encuesta Salió en verano En verano Antes de que comiencen Las clases Escolares Que comiencen Las clases De universidad Estaban diciendo Que estaban Preocupados Por sus hijos Por el futuro Por la universidad Por las oportunidades De empleo ¿Ok? Por la Estaban preocupados Por la salud Y esto fue bien interesante Porque esta encuesta Salió a gente Más o menos Entre los 30 y 35 años Ese fue el target Y salió Que estaban preocupados Por la salud De los papás Entonces fuimos Con estos resultados Donde Siempre hay una psicóloga En el departamento De Marketing Insights Y le explicamos Ahí está saliendo Hijos Y papás Y ella nos dijo Que había algo Que entre los 30 y los 35 Se llama La edad del sandwich Porque ya comienzas A tener hijos Y los papás Comienzan a envejecer mucho Y ya Tienes doble problema ¿Ok? Luego Estaban Estaban Preocupados Por Comprar una nueva casa O por tener un nuevo trabajo Y esto viene Normalmente a la par En Estados Unidos Cuando encuentran un trabajo Normalmente se tienen que Mudar de estado Y comprar una nueva casa ¿Ok? Entonces ¿Cómo Lo pueden aplicar esto? Normalmente esto se hace En el departamento De Analytics Analytics Colabora con muchos Otros departamentos Entonces Si tú vas donde Marketing Y le dices A Marketing Me han salido Estos resultados Ellos Ellos pueden Extraer Información De acá Y decir Ok Nuestras campañas De verano Van a decir No te preocupes No dijeron eso Pero Esto Pueden decir Cosas así como No te preocupes Por la Por la Tu seguridad Por tu Estabilidad Laboral Y darles alternativas Para que Un poco se sientan Identificados Con estos mensajes ¿Ok? La cosa es entender A los consumidores Para poder Darles Productos Darles Mensajes Con los que ellos Sientan que hay una empatía Para que haya una empatía Con la marca ¿Ok? Entonces De estos segmentos Si el último segmento Es que La gente está Preocupada por Por una casa O por un nuevo trabajo No les conviene Les conviene Irse a los dos primeros Que son los más grandes Entonces Simplemente el texto El texto fue Bien abierto Los textos eran estos A partir de esto Y fueron alrededor De 5.000 respuestas Que teníamos Llegar a esto Porque aplicaste Un modelo Estadístico En vez de que Antes Lo que hacían Era contratar A una persona Para que los lea Cada texto Y la persona misma Darle un nombre Esa persona Se ha demorado Un montón La empresa Que hacía ese servicio Cobra un montón Porque cobras Por hora Hombre Si una persona Puede hacer ese análisis En 4 horas A lo máximo O en un día Es Una ganancia Increíble Para la empresa ¿Ok? Entonces Esto es lo que es Text mining Otro ejemplo En el Facebook De Walmart Preguntaron Esto era En el verano Mayo 28 Nos gustan Muchos estos Días largos En verano Normalmente El día dura Hasta las 9 de la noche ¿Cuál es tu Actividad favorita Del verano? ¿Ok? Esto tuvo Alrededor de 1.500 respuestas Entonces Analizamos esas respuestas Y nos dio 4 clusters El primer cluster Era todas las personas Que Les encantaba Estar con su familia ¿Ok? Estaban diciendo Que en el verano Les gustaba Pasar más tiempo Con su familia Con sus amigos Estar Estar afuera Otros Los que no les gustaba mucho El sol No les gustaba el calor Los nombramos Night lovers Los amantes de la noche Estas son las personas Que hablaban Del aire acondicionado De la noche Del helado ¿Ok? Luego Estaban los Vacation lovers Los que les encantaba Las vacaciones de verano Hablaban de De Estar en Vacaciones de la universidad Del colegio De que les encantaba El clima ¿Ok? Y el último cluster Eran los Que eran Los amantes De la Playa ¿Ok? Y hablaban de nadar De ir a la playa De split plops Entonces Cuando uno recibe Estos Estos resultados Lo primero que se tiene que preguntar Es ¿Estos resultados Tienen sentido O no? ¿Ok? Entonces Nos vamos a ¿Para quién le estamos analizando esto? ¿Para quién le estamos analizando esta data? Para Walmart Walmart En todo Estados Unidos Tiene mayor presencia Mayor ganancia En la parte central De Estados Unidos No en las costas Porque la costa de California Los odia Y la costa de este Es gente con dinero Entonces Walmart Tiene todas sus compras Más que nada Por la Por la clase un poco baja Y por las mamás Que están tratando de agarrar dinero Entonces En el medio de Estados Unidos Es donde Más Hay dinero En el medio de Estados Unidos No tienen acceso a la playa ¿Tiene sentido De que este cluster Sea más chiquito que este? Sí ¿Ok? Luego Family Lovers Dije que las mamás Son El público Más importante De Walmart ¿Por qué? Porque las mamás Están tratando de agarrar dinero No les interesa ir a la tienda bonita Sino que les interesa ir A donde van a Sacar más provecho De su dinero ¿Quiénes son los Family Lovers? Cuando contestan en Facebook ¿Qué es lo que más les gusta? Las mamás Entonces Este cluster Tiene sentido Es el más grande Si tú vas con esto Donde Marketing Le dices a Marketing Oye Marketing Esto me ha salido ¿Dónde crees Marketing Que va Va A gastar el dinero El budget Que tienen El presupuesto Que tienen En Beach Lovers En Vacation Lovers O en Family Lovers En Family Lovers Y esto es simplemente Analizando una respuesta De Facebook No se pueden basar Todas las respuestas En esto Porque son No más 1500 respuestas Que es muy poco Pero esto Puede ser Puede ser útil Para Para Apoyar A otros estudios Que se estén haciendo En ese mismo momento ¿Ok? Entonces Esta es información No estructurada El último ejemplo Que tengo De lo que es Text mining Les dije que En text mining Había dos cosas La primera cosa Segmentación Que ya lo vimos Con dos ejemplos Y la última cosa Es predicción Estamos tratando De predecir algo Este es un proyecto Que hice para una clase De seguridad De seguridad De software Y era prácticamente Dime que tuiteas Y te diré Quien eres ¿Ok? Entonces Yo estaba tratando De predecir Si gente Podía Utilizar La API El API De Twitter Y predecir Que tipo de usuario Eras ¿Ok? Yo venía De trabajar En Walmart Entonces yo quería Yo quería Predecir Si Walmart Podía utilizar Este algoritmo Para Para predecir Si la persona Era una mamá O no Para que le pudieran Mandar mensajes Spam ¿Ok? Entonces Le puse la máscara De que quería saber Si eran teenagers O no Para predecir Si los iban a molestar A los chiquitos Pero en verdad Yo quería saber Si podían Entrar con las mamás O no ¿Ok? Al technological Oriented person Era los geeks Porque me interesaba Saber si podíamos Predecir Quienes eran los geeks O no ¿Ok? Entonces Extraje la data Corrí un algoritmo De predicción Que fue un decision tree Un árbol De predicción Y para teenagers Para niños Más que nada El algoritmo Pudo predecir Correctamente Un 86% De veces Que la persona Era un teenager O no ¿Ok? En el caso De los geeks Eso si me fue malísimo ¿Ve? Solamente En un 28% Se pudo predecir Correctamente Quien era un geek O no ¿Ok? Esto Ya analizando ya ¿Por qué? Porque habían fallado Es que los geeks Hablan De todo ¿Ok? De todo Y cambian de temas Y cambian de temas Entonces no hay algoritmo Que los pueda predecir En cambio En cambio El cambio A abrir el libro Entonces Mamás Mamás Pude predecir Con casi 80% De 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 éxito ¿Quién era una mamá o no? ¿Ok? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué teenagers Y por qué mamás Se pudo predecir correctamente? Porque las mamás Y los teenagers Hablan de lo mismo Los teenagers Hablaban de Justin Bieber Hablaban de One Direction Hablaban de las mismas cosas De hacer De ir a los parties De Hacer las tareas De las mismas cosas Las mamás También Hablan de lo mismo Entonces El algoritmo Que está tratando De De armar Un árbol de decisión En base a las mismas palabras Que están utilizando Puede Jugar mejor Con los dos tipos ¿Ok? Entonces Este algoritmo Lo puede utilizar Una empresa Que está tratando De mandar spam para alguien O Lo puede utilizar El gobierno Por ejemplo Para tratar de predecir O tratar de De incrementar La seguridad Con Con los niños ¿Ok? Entonces Esas son un poco Las Las Un poco Las aplicaciones En vida real Con data real De lo que es Se puede hacer Con Con Analytics ¿Ok? Les voy a contar Un poco Del máster Donde Yo trabajo Este máster En Analytics En la Universidad De Cardinal del Norte Dura 10 meses Es súper intensivo Tiene que estar La gente ahí Desde 9 de la mañana Hasta 5 de la noche Es presencial No se puede hacer En En Remotamente El Máster Porque Analytics Es una carrera Que Hay que hablar Con el psicólogo Hay que hablar Con Con el gerente De la empresa Hay que hablar Con tu supervisor Tienes que hablar Con mucha gente Nos interesa mucho El trabajo en equipo Queremos gente Que pueda trabajar bien Que se vuelva bien En equipo Es hands on Lo que significa Que la gente Está con la computadora Todo el tiempo No hay mucha teoría Porque Si se acuerdan De que es un Data Scientist El Data Scientist No es el estadístico Si no Te irías a estudiar Estadística El El Data Scientist Es una Combinación De muchas cosas Y por eso Tienen que estar Constantemente Con Con las herramientas Aprendiendo todo 100% De los estudiantes De los 85 estudiantes Que tenemos Reciben Más de una oferta Laboral Antes de graduación Normalmente La persona Recibe Entre 5 A 7 Ofertas Laborales Hay un Proyecto De Practicum Que es que Una empresa Real viene Y te da Data real Para que puedas Durante 8 meses Jugar con esa data Y al final De la maestría Presentar La información Que has extraído A la misma empresa Entonces Hay tareas Hay todo Pero Este Practicum Project Que es como la tesis Es muy importante Porque Agrega como Entre 1 o 2 años De experiencia laboral Cuando uno sale Si quieren más información Ahí está la web Y ahora les voy a contar Un poco de MentorMe Voy a hacer mi pitch De MentorMe Para los que no se quieren Ir a estudiar Analytics Porque yo no les puedo Ayudar para Analytics Porque yo Evalúo las personas Que quieren estudiar Analytics Para los que no quieren Ir a estudiar Analytics O no quieren ir a estudiar Analytics A la A la A la universidad Que yo A la que yo estoy MentorMe Grinda asesoría Para gente que se quiera Ir a estudiar El pregrado El MBA O el Master Asesoramos en lo que es Selección de escuela Ensayo Resume Y preparación para la entrevista La preparación para la entrevista Es sumamente Sumamente importante ¿Ok? Yo evalúo gente que viene Con un Con los papeles Preciosos Y viene a la entrevista Y simplemente La malogra ¿Ok? Entonces Hay que tomarse en serio Muy en serio La entrevista Y para profesionales Que si quieren ir a trabajar allá Brindamos asesoría En lo que es Resume Cover letter Preparación para la entrevista Y networking profesional Aquí también falta El networking El networking Es muy muy importante Es comunicarse con los profesores Que nos van a dar la ayuda financiera Un poco de las Universidades a las que Hemos ayudado a gente a entrar Nos falta NYU Es la última persona Que acaba de recibir Admisión y beca En NYU ¿Ok? Y las empresas En las que hemos ayudado A gente A obtener una Una oferta de trabajo Son algunas de esas ¿Ok? Y si no los he convencido En toda mi charla De por qué deben Moverse a Analytics Hace poco Harvard Business Review Nombró al Data Scientist La profesión más sexy Del siglo XXI ¿Por qué? Porque hay demanda Porque hay dinero Y porque hay oportunidades De trabajo En el futuro Ahora y en el futuro ¿Ok? Entonces esto Si hay más Esto Quiero preguntarle ¿Qué preguntas tienen? Y si tienen Alguna Alguna consulta Una pregunta Este Están investigando Mucho el tema De sistemas expertos Con ingeniería Conocimiento ¿Sabes que hay también Para usar los algoritmos Y la situación de datos Para poder hacer El tema ¿Tiene que ver Con Digamos De alguna forma Creer con Text mining O explotación de datos O de alguna forma ¿Se relacionan? Si se relacionan Lo que pasa es que Viene a ser Una área De lo que es Analíticas Sistemas expertos Es prácticamente El nombre Que se le da A la investigación Que hacen en Computer Science La investigación Que hacen en Ingeniería Informática Combinan Inteligencia Artificial Algoritmos Algoritmos Muchos algoritmos Performance Entonces Es una área Que ayuda A que los modelos Existan Acuérdate que Analytics no Hace los modelos Nosotros utilizamos Modelos que otros Han hecho Entonces sistemas expertos Se encarga de hacer Los modelos Para nosotros Poder utilizar Una pregunta Yo soy publicista De profesión Comunicadora Como esto Tiene que ver Mucho con Computer Science Y esto Podría yo Aplicar para ese curso O es totalmente Nosotros recibimos Nosotros hemos recibido Este año 800 Postulaciones De las 800 Personas que estaban Interesadas Había de todo Había periodistas Había gente Que había trabajado En gobierno Siempre vas a tener A los estadísticos Porque ya saben A los matemáticos Psicólogos Hay de todo Pero como se hace Con el tema De la programación De los algoritmos Aprendes Te cuesta más Te cuesta más Pero no te cuesta Tanto La última parte Tres partes Limpiar Modelar Presentar A ti no te va a costar Presentar Al ingeniero informático Que nunca ha presentado En su vida Le va a costar Presentar y modelar Porque no Estamos muy acostumbrados A la estadística Entonces Todo el mundo Sufre Prácticamente dos áreas Que hay que ponerle Más ganas Pero en la última No ¿Y de qué rango Estamos hablando En inversión? Para la maestría De esta De 10 meses Esto No sé Sube cada año Sube cada año Y respecto a lo tuyo Que es de mentor Si serían mentores No sé No me acuerdo Pero perdóname ¿Tienen convenio Con HALT O no? No No tenemos convenio Con nadie Lo que pasa Es que Nosotros Tenemos contactos En muchas universidades Pero no tenemos Yo específicamente Quiero aplicar a HALT ¿Normal? ¿O no? ¿O tiene que ser De las que ustedes Han mencionado? ¿Cómo se escribió HALT? H-U-L-T HALT Es escuela de negocios Es una que se creció No muy rápido Que solamente En Shanghái En Dubái En San Francisco En New York No tenemos contactos Con esa Pero es lo mismo Es lo mismo Toda la aplicación Para Estados Unidos Es lo mismo En todas partes ESA Examen Topel GRE Y GRE Nosotros Esta maestría No pide GRE Es lo Lo más raro Del mundo Pero Esto Normalmente Es Topel GRE Ensayo Resume Tres cartas De recomendación Y listo Gracias ¿Tienen otra pregunta? Sí ¿Qué manejabas tú Cuando Ingresaste A esta maestría? Porque pusiste Como que Cuatro Cuadrantes O Aries Ajá Cuando yo me fui No sabía A ver Sabía Computer Science Porque tenía Ingeniería Informática Ok Sabía Sabía la base De programación Pero no sabía SAS No sabía Python No, no existía Python No estaba comenzando No sabía R Sabía Java Que no me sirvió De mucho Yo tuve que Ir a aprender Como todo el mundo Ok Sabía programación Eso no me fue difícil Saber Que es un If Statement Que significa If Ten Blah Que hay mucha gente Que no lo sabe Entonces Muchas carreras Que no lo saben Entonces Las carreras que no lo saben Tienen que trabajar un poco En eso Sabía Computer Science Sabía programación Sabía Matemática Estadística No No tenía ni idea No tenía ni idea Que era una regresión lineal Ahora Si no supiera Que es una regresión lineal No me aceptaría En ese master Porque ya hace En la entrevista personal Y la primera pregunta es ¿Qué es una regresión lineal? Explícanos una regresión lineal ¿Cómo le explicarías Al genente general Una regresión lineal? A mí no me hicieron esa pregunta Porque yo me fui En la segunda promoción Que prácticamente me decían Ven Pero no sabía mucho Tuve que aprender Pero como tenía la base De los cálculos De la física De la probabilidad Se me hizo un poco más fácil Que la persona que venía De tener experiencia laboral 30 años Porque hay gente De todas partes Todas las edades ¿No? Sabía Trabajar en grupo Algo que Perú Algo que Perú hace muy bien Es trabajar en grupo Estados Unidos No hace eso China no hace eso India India más o menos Pero Perú si lo hace Perú no sufre Trabajando en grupo Y eso es algo Que a mí me sirvió mucho Porque la forma En que te evalúa Este máster Es cada persona Te rankea Al final de cada mes Recibes 10 puntos 10 personas Que han sido tu trabajo Tu equipo de tareas Y tu equipo de práctico Te rankea Entonces a mí Esas partes Me salía bien Podía sufrir con la matemática Y la estadística Pero esa parte No la tenía que sufrir mucho La comunicación Si me costó Porque No Era muy diferente A como se hace acá Entonces Normalmente se sufren dos cosas Pero trabajo en equipo Muy bien Es algo que Perú Y es algo que Les atrae mucho De Latinoamérica Que la gente ya viene Muy dispuesta A trabajar en equipo De repente Tienes que aprender Cómo trabajan los chinos Cómo trabajan los indios Pero Te adaptas O sea Es algo que Es algo muy diferente Que les cuesta mucho A los chinos Por ejemplo ¿Y la área de fácil? Hacking no sabía nada ¿Pero qué nivel de complejidad Se necesita? No mucho O sea Es que te enseñamos Por ejemplo Hay un Hay un curso De Como Sacar data De la API De Google Maps Entonces Si es que ya has tenido Una base De programación Ya la puedes Ir aprendiendo Si tienes una Hay gente que nunca Ha visto programación En su vida Pero al final Pueden hacer todo Si es que les enseñas Con calma Entonces Normal ¿Qué tanto es la demanda De oferta laboral En el campo de la medicina? Por ejemplo Para descubrir Es muy bueno Hay bastante Lo que se llama Research Que es esto Investigación Es algo que se ve bastante Hay muchos egresados ¿Qué tanto No se ve limitada Con el tema De la privacidad? Privacidad Lo que pasa es que Cuando ya estás en la empresa Ya estás firmado Ya tu primer día Firmas un montón de cosas Que te dicen No vas a hablar de eso No vas a hacer esto Toda la data que tú tengas No puede ser transmitida Entonces Ya estando dentro De la empresa Es O sea Ya estás dentro Del Del ambiente Entonces Ya la data de la empresa Es la data de la empresa Y puedes hacer con ella La que quieras Lo que no se puede Por ejemplo Algo que A mí me llama mucho la atención Bancos No pueden Cuando hacen sus modelos financieros Aquí le voy a dar préstamo ¿No? Ellos no pueden meter La variable Variable de sexo Si eres mujer o hombre En sus modelos Así sea el predictor El mejor predictor del mundo No le prestas al hombre Porque no te va a pagar No pueden por ley Entonces Yo imagino que En la En la medicina No tienen esas cosas O sea Ellos pueden meterle Género O sea Todas esas cosas ¿Pero cuál es el mayor tema En la provincia En el pregreso Que no quieren hacer medicamentos O en hospitales Que están buscando curas Para trabajar Hay de todo De todo O sea Si por ejemplo La persona Trae un background Si estudió biología De pregrado Y estudia analytics De posgrado Se vuelve Para esa área Es muy bueno Porque ya no tienes Que aprender Esa área De genética Y todas esas cosas Entonces Esa intersección De carreras Es muy interesante Pero hay demanda En Hay demanda Hay mucha demanda En hospitales Y hay mucha demanda En farmacéuticas O sea Farmacéuticas Es una de las áreas Que más recluta Del master Supongo que eso Tiene que ver También con el tema El tema de los pendatos En farmacés abiertas Y después Las puedas construir Un poco En el caso de ella Cuando No sé si me estás Comiendo A ver la data De salud Para que la escuela Puedan analizar De repente O predecir Como tú dices Una epidemia O algo Sí Eso es algo Que está bastante Que la misma gente Que la misma Hay mucha Mucha gente Que está Demandando Que el gobierno Muestre más Data Para que pueda Ser analizada Por cualquiera O sea Yo tengo un tiempo libre Me mando a analizar Esa data Entonces Es la misma gente Que está pidiendo Y el gobierno Se está dando cuenta De que Necesita Ser más transparente Y dejar La data abierta ¿Y no hay muchos problemas Con este tema De data abierta? O sea Tener el app Sobre datos Sobre este tipo de datos Yo Por ejemplo Facebook es algo Que nosotros No hemos podido A no ser De que vayas Y hagas copy paste De los comentarios Y que después Elimines el nombre No podemos Acceder a mucha data Que Facebook Tiene Y que No deja De que los Utilicemos Y eso ya es Muy difícil Entonces Twitter Cambia su app Cada mes Entonces Las cosas Que se hacen Tienen que ir variando Facebook es Muy restringido Con la data Que te da Pero hay Otras maneras De obtenerlas Las mismas empresas Por ejemplo Los bancos Venden data Entonces tú puedes Tener tu data acá Y comprar data Y juntarla Y tener una data Más Más Rica ¿No? También es como que Empiezas a buscar Dónde hay fuentes Dónde hay fuentes Tiene tanta Y toda esa data Sí Pero con eso Vienen errores También Porque cómo sabes Que Juan Pérez Es el mismo Juan Pérez De acá Entonces es riesgos Normalmente Normalmente La empresa Tiene tanta data Que no ha No ha Explorado Que con la data Que tiene Puedes empezar A hacer grandes cosas Y después ¿Cómo va a empezar A hacer grandes cosas Para que Tenga una manera Correcta De Claro De decirle Oye Lo que estás haciendo Debería cambiar El proceso De cómo Estás capturando Esta data Para que nosotros Nosotros Acabamos de terminar 17 proyectos Con empresas Desde Cualquier Muchas empresas Y Los chicos De la maestría Una gran parte Del proyecto Es decirles Cómo Deben cambiar Su recolección De data Porque Normalmente Es un desastre O sea Ha habido sistemas Que han venido Y han Tratado de parchar Cosas Y O sea Nosotros sabemos Cómo es eso ¿No? Entonces Entonces Esto Hay mucha Ni siquiera Tienen diccionario De datos O es una persona Que se encarga De extraer la data Y esa persona No te dice Qué significa Esta variable Y esa variable Te resultó Muy importante Entonces Simplemente Tener un diccionario De datos Es algo Que muchas empresas No tienen Entonces Esto Es muy importante Esa parte De tratar De educar A la empresa De cómo Podría hacer Un poco Mejor las cosas Para obtener La data Yo estoy haciendo Un trabajo Con Thorne Que es esto La organización No Governmental De Ashton Kutcher Que se trata De Ellos quieren Saber Cómo pueden Reducir El tráfico De niños Ok Entonces Es una Non-profit Es una asociación No gubernamental Nosotros Yo he hablado Con ellos En Noviembre Del año pasado Y recién La semana pasada Me han dado La data Porque no tienen O sea Solamente El simple hecho De Y ni siquiera Me han dado La data Me han dado Permiso Al servidor En amazon Para que yo Agarre Y saque La data Saca Saca Y A ver Cómo se llaman Las tablas No sé Ya Tratar de adivinar Pero es así O sea Normalmente Los proyectos Que nos llegan A nosotros El gerente General puede decir Pasa O sea Llévate Todo lo que quiero Pero ya viene El sistema Y te dice No, no Un ratito Qué data Te vas a llevar Cómo te la vas a llevar Cómo te la voy a transmitir Y todo eso Entonces Es muchísimo problema Es más Confidencial Sí Pero nosotros Sí Tenemos mucho cuidado Con eso Incluso los estudiantes Tienen que tener Muchísimo cuidado Con eso ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es su resultado? La verdad Que veían En ese momento El modelo Y es como Que luego la empresa Tiene Por ejemplo Su modelo De clasificación O de tradición Quiere implementarlo Esto En su propio En su propio área Sistemas Hablando De sus servidores O sea ¿Qué herramientas Utilizan? Normalmente No es La área De sistemas Que se encarga De hacer esto Recuerda que Analytics Combina varias cosas Entonces Por ejemplo El BSP Acá Tiene aparte Una área Que analiza Los datos Entonces Esa es Esa área Que se encarga De coger El modelo Mensualmente Semanalmente Diariamente Entonces Normalmente Es una área Separada De sistemas No entra En sistemas Porque Nosotros No estamos Entrenados Para Para esas cosas Entonces Es el área Aparte Que se encarga De Ok Me lo dice En SAS Que herramienta Tengo In house Que herramienta Tengo En la empresa Tengo R Ok Hay que pasar Todo El código A R Entonces Ya depende De la empresa Que herramientas Tienen ¿El modelamiento Ustedes También lo hacen? Si Todo Todo Es una combinación De ¿Cómo Cuando Esame Deporta Cada carrera Hacen Según Los modelos Por ejemplo En economía Tenemos Los modelos Se aplican Los mismos Modelos O sea No Se aplican O sea ¿Cómo hacen Reclutamiento Digamos Para Ciertas Paralelas Financieras Supongo Que son Tipos Comunistas Oh Ok Para Paralelas Biologías Son Biologías Claro Normalmente Cada empresa Busca Su perfil Y en una empresa Quiere Quiero De repente Gente Que Haya Tenido Experiencia En Banco O Hay veces Te dicen No quiero Ninguna Experiencia Quiero Quiero Que Entrevisten Conmigo Todos Los que Estén Interesados En El Banco Entonces Eso Porque Saben Saben Que al Final De Los Diez Meses Los Chicos Salen Con Prácticamente El Por Fil Entonces Hay Vezes La Experiencia Vale Hay Vezes Te juega En Contra También El Chico Que Ha Estado Utilizando Que Ha Estado En Banca Por Mucho Tiempo No Puede Pensar Fuera Del Box Entonces Prefieren De repente Contratar A una Persona Sin Experiencia De Banca Para Entrenarlo Un Poco En Análisis De Digamos En El Caso De Modelamiento Hay Una Teoría Detrás De Cada Modelo Entonces Conocer La Teoría Del Modelo Es Importante En Ese caso Como Mandan A Lo Que Es Un Bootcamp Dentro De Cada Empresa Cuando Te Contratan A Enseñarte Que Es Tu Sales Sabiendo Que Es Una Regresión Logística Cuando Aplicas Una Regresión Logística Cuando Aplicas Un Network Es La Parte Matemática La Parte Teorica Entonces Ya Cuando Una Empresa Te Contrata Te Mandan El Entrenamiento De Ok Estás En Banca Te Do Tres No Entrenamos En Banca Nosotros Entrenamos En Los Modelos Y Ya Depende De Cada Empresa Si Viene Una Consultora No Te Va A Entrenar En Ninguna ¿Cómo? ¿Qué Modelos Estadísticos Matemáticos Estadísticos Econométicos Para Econométicos Mejor Es Si Estás Interesado En Lo Que Es Banca Banca Mejor Es Irse Una Carrera O Un Master En En Finanzas O Que Profundicen Mejor En La Teoría Estos Analytics Es Un Poco Más Amplio Más General Entonces Que Pueda Ser Útil Para No Solamente De Repente El Modelo Entonces Es Más Que Nada General Para Que Después Tú Elijas El Área En La Que Te Quiere S ¿Ten Una pregunta? Sí Quería De Andrea ¿Cómo Ves Tú La Relevancia Cuando Tienen Una Apertura La Dato Modelo ¿Cómo Es La Relevancia Y Qué Modelo Aplicar Porque Hay Tanta Data Y Cuál Es Estrategia Que Es Identificar El Diccionario De Datos Cada Una De Las Tablas Y Que Es El Paso Siguiente Porque Al Abrir Una Cantilla De Datos No Se Puede Perder Un Poco Sin Una Estrategia Me Imagino Normalmente Es Probar Varios Modelos Tienes Que Probar Varios Para Ver Cuál Te Va Dar Si Estás Prediciendo Algo Cuál Te Da La Mejor Predicción Si Estás Haciendo El Clustering La Segmentación Qué Tipo De Clustering Te Da Los Clusters Más Definidos A Comparación De Otros Tienes Que Probar Varias Cosas Por eso Es Lo Que Al Final Tú Sales Con Con Una Serie De Herramientas Tú Sabes Cuáles Herramientas Existen Y Tienes Que Probar Lo Bueno De Estos Paquetes Estadísticos Es Que Una Vez Que Limpias La Data Que Y Ahora Tienes Lista Aplicar Los Modelos Es Simplemente Una Línea En Muchos Casos Esto Es Correr El Modelo Que Ya Existe En Tu Data Y Probar Ir Probando Yo estoy Construyendo Una red Social Una Startup Y La Voy a Correr Más Que Nada Estados Unidos Entonces Mi Pregunta Es La Data Que Yo Acumule Ahí Qué Tipo De Ley Está Afectada Es Mi Data Es La La Los Usuarios De Estados Unidos Si Que Los Usuarios Aceptar Mis políticas De Términos Y Condiciones Ya Es Mía Siempre Tengo Que Reportar A Estados Sin Confusión Es Aparte Eso Depende De Si Hay Data Confidencia Es De El Acuerdo De Confidencia Cuando Pone El Usuario Acepto Estos Términos Es Mía O Es Del Gobierno Mía O De Quien Eso No Se Es Legal Tienen Otra Pregunta Gracias Por Haber Venido Si Tienen Alguna Pregunta Tengo Tarjetas Y Si Están Interesados Y Mi Correo Estaba En La Primera Dapositiva Por Si Quieren Mandar Un Mensaje Gracias A Women Tecnology Perú Por Organizar Y Gracias A todos Por Venir